Nos encontramos en la Reserva Laipuno, ubicada en el Cantón Macarán, sitio en el cual se realizará la reinserción de una especie de loros caretis rojos justamente aquí, en su hábitat natural. Luego de un proceso muy interesante, interinstitucional, se va a llevar a cabo este importante suceso. Así que veamos. Cada ser vivo cumple un papel muy importante en la naturaleza, pero existen personas incomprensivas que usando crueles métodos de captura extraen de su hábitat natural un sinnúmero de especies con fines comerciales. Un operativo rutinario que realizó los compañeros del UPC Paltas nos dieron el llamado a nosotros para que tomáramos el procedimiento acerca de un posible delito contra la vida silvestre. Se procedió a la retención, rescate de las oficinas de vida silvestre y a la prevención y teoría de detención de dos ciudadanos que eran presuntos infractores. El tráfico ilegal de fauna silvestre es considerado el tercer negocio ilícito luego del tráfico de armas y del narcotráfico. Definitivamente se llevaron los procesos. Nosotros como Ministerio del Ambiente estamos llevando el proceso administrativo al infractor. El zoológico municipal de Loja, en el marco de sus competencias, acoge a estas especies para su cuidado y posterior reinserción. Los 15 ejemplares que mantenemos ahora y que están listos para la liberación han pasado un proceso de atención médica, estuvieron 10 días en hospitalización porque estaban en muy mal estado. Posterior a ello, pasaron el proceso de cuarentena, rehabilitación en un lugar amplio en donde pudieron muscular, pudieron recuperar su condición física y psicológica. Y una vez que están aptos para regresar a su hábitat, se coordina con el Ministerio del Ambiente para realizar este procedimiento. Entonces es un trabajo que el municipio de Loja lo está realizando actualmente de una manera eficiente, adecuada, para todos los animales que ingresen al Centro de Conservación Exito, el Parque Orillas del Zamora, se realizan estos procedimientos. Entonces todos los animalitos que cumplan con las condiciones para volver a su hábitat natural serán reinsertados. El momento llegó y estas aves nos contagiaron de su alegría con su canto y volaron en libertad a cumplir la maravillosa tarea que deben cumplir en la naturaleza.